como estamos chicos estamos acá un nuevo vídeo para el canal y bueno aquí les voy a presentar este mi equipo de sonido casero chicos así que bueno espero que les guste y he estado armándolo ahí así que miren para allá ahora les voy a enseñar para que vean las bocinas y y y y y y y y Bueno chicos, entonces voy a enseñarles más o menos lo que es el equipo que he estado aquí armando Déjame decirles que no es la gran cosa, pero bueno, aquí les voy a enseñar rápidamente Esos son los tweeters, las altas y las medias, para que se oiga un poco más y ahí tengo unos cuantos puestos Entonces, tengo una instalación aquí hecha a mano, que es lo más increíble que he hecho en mi vida En vez de soldarlo, lo tengo todo amarrado ahí, ¿vale? Los cables azules son los que están puestos en las luces delante Lo tengo en serie chicos, para que no se me vaya a fundir ningún bombillo ni hacerle mucho esfuerzo al mini amplificador, ¿vale? Entonces tengo dos bocinas que como ven he puesto alambres ahí para improvisar Y por acá también he muestido más alambre Y bueno, esta es la famosa pastilla de sonido que ven ahí, eso es lo que hace que se oiga la música para allá Y como pueden ver tiene una buena potencia, pudieron verse de tres meses en las bocinas, durísima Y bueno chicos, esto es lo que tengo acá y esto es para enfriar esa cosa Porque como ven tiene un aluminio y lo que lleva aluminio se calienta, ¿no? Pero bueno, vamos a probar con diferentes canciones y he estado ahí modificando algo el equipo Y bueno, esa es la fuente de PC para que tenga los 12 volts, ¿vale? Y bueno, vamos a terminar de cerrarlo, ahí le entra el audio Vamos a cerrar esto Ahí le puse un ventilador de PC, ¿vale? Para que eso se enfríe, ya que eso se calienta Y bueno, vamos a cerrarlo todo Vamos a cerrar por acá, también Entonces esto es una caja de cartón de PC Y bueno chicos, vamos a ver, ya ahí nos queda el extractor, como pueden ver Y bueno, vamos a buscar otra canción Para que ustedes vean cómo se mueve Y bueno, ya le hice una instalacióncilla ahí, como pueden ver, y está muy 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 bueno, ¿vale? Déjenme ver qué encuentro por acá, que tenga buen ritmo A ver que no tenga copyright, ¿no? No voy a decir que me estrayen, pero bueno, no me importa ni un carajo Mientras no lo bloquee YouTube A ver, vamos a esperar un momentico y sigo Bueno chicos Bueno chicos, vamos a continuar acá Y bueno, voy a probar con estas canciones de mi canal Que no tienen un copyright Y bueno, vamos a darle marcaña, a ver cómo suena, ¿vale? Muy bien, voy a ver cómo suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en otro video! ¡Adiós!